qué onda mis angustitos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo de un tycoon esta vez es un tycoon pero de mcdonald es más yo ni siquiera lo voy a hacer esperar voy a entrar directamente al juego miren aquí sale que tengo 0 es no le he jugado para nada voy a ver la tienda a ver qué es a ver más 300 está muy chiquito las letras no se entiende aquí ya hay gente miren aquí ya se puede ver lo que es pero vamos a construir nuestro pio 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 iba a decir vamos a construir nuestro propio mac tonal a huevo que sí perras pero antes que todo me voy a quitar estos filtros bien feo que se ve esa corrección de color hay que asco hoy vamos a quitarte vamos a quitar ahora sí me voy chingón wey ahora sí se me ve la cara bien sexy así que vamos a empezar guapos a ver este parece que está libre me siento pobre al lado de los otros mcdonald pero yo quiero tener el mío así bien mamalón aquí no era ahí a ver acá a huevo empiezo pobre miren aquí ya tengo un un puestito de de hamburguesa chiquitito no 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 puestito hamburguesa chiquitito no entrego hamburguesa desde casa esto qué es porque no no inicia mi dinero que se supone que tengo que hacer aquí dinero para recoger sólo tengo ochenta a míralo acá está acá puedo empezar con cero a huevo 70 allá pobre ya listo listo ya estoy viendo ahora sí empezó a hacerse el dinero wey me voy a dar me voy a explorar los otros tycoon a ver que los otros establecimientos voy a explorar los precios a ver qué pedo a ver si también chingón eso qué voy a hacer así para no tener que caminar hasta acá wey a la bestia que es esto ese es el menú wey no por fa yo también tengo vamos a madrear nuestro perro ven ven como tú bien como tú quieras ven como viene ya muere que perro quiera venir o no hasta mató otro chazo wey pero ya 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 vamos 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 ya tengo nada más 100 dólares y bien pobre pero esto acá para qué será wey a ver ya tengo 150 esto es esto ahora más acá para este por qué suena así wey a ver tengo 100 102 dólares necesito 300 acá tiene que llegar a 200 para yo poder para yo poder comprar otro bueno 198 para ser exacto así hago que venga mucho más de esto y gane más dinero aunque no sé qué es esto wey o sea digamos que la gente viene a no mames wey me vienen a madrear ven como tú quieras perro ven como tú quieras bebe mira me tiene miedo perra me tiene miedo igual se salió se salvó wey no sabía hoy ya sabía lo que te esperaba perro te iba te iba a ser pedacito cash por dos por 250 robux no perro esto qué es a 80 robux a la peste wey apenas estoy empezando ya me quieren quitar robux no wey ni que fuera millonario o algo así a ver comprar una pared no necesito una pared para que yo quiero una pared yo prefiero irme a madrear al que está ya mientras aquí se me hace la plata no wey no tengo robux y pobre seguirá subiendo sí vamos voy a ir a madrearme a esa sólo porque sí wey mientras que allá se me hace el dinero 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 yo vengo acá a madrearme a la gente sí porque así soy yo wey yo madre o gente no mentira tampoco así hay que aprovechar que está de espalda está distraído a su mecha wey me hizo un pedazo ya hay ya tengo para este de 500 a huevo dropper mira salen puras cosas que valen robux ni que fuera millonario a ese costaba mil asume yo estoy bien pobre a ver esto que son material y ser y color y ser wey ya ya le tengo miedo a ese de agua y si viene acá me va a madrear y me va a hacer pedazos hay que le pasó a su a su establecimiento wey estoy ganando yo mire yo mi mcdonald sirve cubitos blancos de de nada wey son son por cubitos y miren mi trabajo está mucho mejor que el de ustedes así que voy a subirle los gráficos para que se vea bien chingón hay tabla mira 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 como subo mi dinero 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 wey ojalá ojalá así fuera la cosa en la vida reales que caigan cubitos y de una vez te salga que estás ganando dinero sólo porque un cubito se está yendo a esta cosita que no sé qué es wey ni siquiera tiene algo wey no sé no sé cómo no sube aquí está wey ya tengo para comprar la bestia ahí está compro esto no necesito eso wey necesito algo que me genere más pero bueno vamos a comprar estos 750 ya tengo el marco le tengo miedo a eso wey mira tiene tiene un cosa que lo cubre vamos a madrear lo wey vamos a madrear lo nosotros podemos ven venga uno contra uno ven 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 uno contra uno vamos a madrearnos ven ven me tienes miedo ahí se fue wey aquí la gente me tiene miedo wey no mames ni siquiera me la acerqué y míralo asustado asustadísimo a la bestia pero bueno vamos a por este que está acá vamos a venirle que no me vea que no me vea que no me vea donde saco la espada me va a dar algo wey oye wey tú 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 ven saca tu espada vamos a pelear ven vamos a pelear vengo a robar tú 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 mcdonald wey dame comida primero tengo hambre dame todo el dinero de tu caja fuerte wey ya me quedo con tu dinero a huevo me llevo toda la comida me llevo el dinero dame todo lo que tiene wey dámelo todo ah wey ni siquiera tiene caja registradora wey que pobre yo me voy yo me voy vamos a ver si este está sacando algo de dinero a ver si se lo también se lo puedo quitar wey no no wey yo no estoy en cena no 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 ya wey quítate voy por ti perro vengase pa'ca perro te voy a madrear te voy a madrear ya me madrearon wey uy ya tengo tres mil a ver que puedo comprar con tres mil comprar ventanas comprar entrada comprar car- oh ah se ve chingón wey pero ya estoy muy pobre como para comprar algo aquí a ver que es esto esta carito lo mas barato que hay es son estas cuatro cosas wey mejor compro la mesa tu 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 vamos a ver si puedo lograr hacer esos nidos no no me sale y esto aca que es a la bestia wey el parking vale once mil quinientos wey ellos creen que uno aqui que es millonario no wey no no yo no soy millonario wey me da tiempo de irme a madrear a ese que esta ya wey hace tiempo que no le doy de nuevo la bienvenida acabando de llegar y ya le habia hecho pedacitos pero ahi voy de nuevo a ver si este si tiene caja registradora si le hago la el suafazon vengase paca perro necesito dinero ni siquiera tiene mostrador oh ahora si ya tiene mostrador a ver pon la caja fuerte ah si te vas a poner violento asi conmigo ven 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 te voy a hacer pedacito wey tomala por no querer darme su dinero ahora yo me voy tengo una tienda que necesita darme de comer o me puedo ir por alla mientras eso suben dinero yo puedo irme por todos esos lados y asi me hago un montonazo de dinero guapos primero tengo aqui oh asi que me vas a sacar una espada ah guarda tu espada o si no va a ser fatal ah ah ya quita ese perro no eres rival para mi voy a ir a robarme ese mcdonald que esta ya wey vamos vamos solo quiero su dinero venga che pa aca perro venga che pa aca venga che pa aca venga che pa aca tenemos una revancha la gane ah mientras tenga escudo no puedo hacer nada ah no déjame ah wey 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 no mames que manco que manco wey 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 yo solamente venia a ver tu cosa wey calma calma esta perro ahhh 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 ya toma la perro tumba la casa mame ahhh 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 Estoy cantando, cállate Tumba la casa, mami Estoy cantando, cálmate Tumba la casa, mami A huevo Oh, sí Ven, ven Ven, si te crees, hombrecita Ven, ven Ven, ven, ven Ven, pídeme perdón No, 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 no No te doy permiso Ay Ah, sí Tú vienes así acá, perro A robarme Mírame Mira cómo sube mi dinero Tumba la casa, ven Eso, mira cuánto dinero tengo Puedo apostar que voy a terminar esto Primero que todos ellos Con tu y estacionamientos A ver, sigue subiendo Lo agarro todo o espero Bueno, lo agarro todo Quiero seguir viendo qué más sale A ver, me gasto mil Eh, no creo que esto sirva de algo Vamos a ponerlo de este color De este color Si no duplica nada, pues Habré pensado que gasté mi plata por el gusto Si, si lo gasté Oh Ahora que sale de ese color No sé Pero vamos Tengo cinco mil para gastar Voy a comprar todos los que valen Setecientos cincuenta primero No, yo no voy a ser como esos pobres Voy a gastar en lo que de verdad se necesite A ver A ver si hay alguna amenaza por ahí No mames, wey Este men, ¿por qué hizo eso? Oh, un pilar A huevo Ya me quedé re pobre Escuché tu espada desde acá, eh Si no quieres problemas, no hagas eso Aquí nos vamos de nuevo Aquí nos vamos de nuevo Ya tengo, a ver, ¿cuánto dinero? Mil trescientos creo Creo que mil trescientos Me da para ir a madrearme a alguien ¡Vamos! Ahora tengo mil setecientos ¡No! ¡Ay! ¡Va! Voy pa' allá, perro Voy pa' allá Hola, amiguito No te me acerques, perro Esto va a ser trágico Hola, amiguito Estoy esperando que se te vaya el aura Para madrearte ¡Ah! ¡No se le va el aura, wey! ¡Está bugueado! ¡Wey! ¡Déjame, wey! Ahora sí, ven, perro Es un mecho, wey Me mandó a ver a Diosito Ahora yo lo voy a mandar Tenía miedo ¡Ah! A ver, si se pone violento Pues Esto se va a tener que poner violento Va a tener que hacerlo Pedacito, wey ¡Ah! Esto no es ni siquiera tu casa Oye, wey Saca la espada Vamos a pelear ¡Que vamos a pelear, hombre! ¿A dónde salió? Vamos a ir a molestar A este de nuevo Mientras se me hace Todo el dinero Dinero, 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 dinero ¡Tiene dinero! Hola Vengo a comprar En tu restaurante Solamente vine a comprar En tu restaurante, wey Tumba la casa Tumba la... ¡Ey! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Déjame! Déjame Que vine a robar, wey ¡Ah! ¿Vienes de nuevo? ¿Vienes por más? ¡Ay! ¡Se me atoró el teclado! Me van a madrear, gente Permónenme Ya me madrearon Ven, ven Yo veo que él está haciendo eso también Así que lo voy a madrear ¡Vámonos! ¡Ah, sí! ¿Te pones violeta? Estoy en la calle, eh No estoy en tu propiedad Ahora te voy a madrear, perro Por perro ¡Ah, sí! ¿De nuevo? ¡Ah, sí! Solo te voy a esperar Para no que se te quite tu escudo, wey Para madrearte Te madreo, te madreo, te madreo Ahí está Vaya por su casa, hombre Viene acá a molestar Pinche perro Ahí No sé por qué me pica la ceja tanto, wey ¿Tendré una hormiga? Ese, míralo, míralo Que está bien feliz Haciendo su taiku Está construyendo su McDonald's Al lado del mío Eso es mal para el negocio, perro Pero bueno, no importa Yo voy a ir A seguir con el mío El mío ya está quedando hermoso No como esas porquerías Que están al lado mío Están bien feos Así que bueno Vamos a ver cuánto tengo en mi... ¡Oh! Cuatro metros Yo primero voy a armar todo Y después pongo las mesas, wey Pues no mames Está bien caro esto, wey A ver ¿Qué se compra aquí? Cashier Caja registradora Esto No mames, wey Los empleados son bien caros ¿Mil dólares? ¿Qué te crees que es esto, wey? Pero bueno No me cae de otra Que comprarlo, wey Estoy pobre Tengo que comprar los tres empleados Para que salgan las cosas, wey No mames El juego No mames Está bien pinche largo Pero no importa Me voy a llevar a ese que está ahí Oye, wey Dame tu cartera, wey ¿No ves que soy chocolatito? Vamos ¡Vamos, vamos! Ah, guardo la espada Yo voy a ir acá Hola Hola, buenas tardes Vengo por Vengo por tu caja registradora No me vio Vamos a robar un McDonald's No me ha visto, wey No me ha visto Mira como Me llevó su dinero Ay Tú estabas comiendo Dame tu dinero, wey Uy, apareció No mames, wey Pelea Uno de los dos Tiene que aparecer aquí, wey Yo quiero Pelea de tres Vamos Yo también quiero pelear, wey Mientras mi, 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 mi McDonald's hace making money con cubitos Ya te ayudé, compa Ya te ayudé, agradeceme Me estoy llevando tu dinero, wey A ver Dos mil doscientos Hola, peste, wey Qué montón de dinero Todo estaba bien Hasta que me sacaste la espada, wey Mira como la asusto Voy por ti, perro Me llevo tu dinero Me llevo tu dinero Oh, vamos a ver Que tiene adentro, wey Me das una hamburguesa, bro Quiero una hamburguesa Quiero una hamburguesa Hola, bestia Tiene auto rápido, wey Este McDonald's está mucho más grande Que los McDonald's que conocemos, eh Hola, wey Me da una pizza Me das una pizza, wey No traigo carro, pero Según el McDonald's puedo venir hasta en bicicleta, eh Para comprar McDonald's aquí Me das Quiero una pizza, wey Quiero una pizza, wey Y me vas a dar una pizza Hola, hola Hola nada Aquí estoy yo madriándome a todos, wey Yo solo, yo soy el rey aquí Vamos a entrar a robar en su matona Hola Hola, me das un pavo Quiero camarones al ajillo Dame una pizza, wey Quiero un pollo frito Ah, si venden pollo frito Ah, su máquina Bueno, quiero un sushi Quiero un sushi Quiero un sushi Quiero un sushi, wey Donde saques espada me vuelvo loco, eh Oye, señor Te voy a madrear, eh Lo madrearí a través de la pared, wey Hola, solamente quiero conversar No tengo nada en la mano Pero donde tú saques algo Ya, ya me cansé, wey Quiero ir a molestar al que está ya todo feliz, wey Voy a como que a tumbarle el ánimo de querer seguir jugando Vamos, wey Vamos Solo quiero tu dinero y tu... Tu McDonald's no, porque ya me di cuenta que no le puedo robar Pero quiero tu dinero, wey Oh, shit Donde saques espada me vuelvo loco Donde saques espada me vuelvo loco Donde saques espada me vuelvo loco Lo hago pollo frito Dale, vamos Vamos Donde saques espada me vuelvo loco, eh Donde saques espada me vuelvo loco 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 Y lo asusté, wey Vengase pa'ca, perro Tuvo a madrear Ya, eso fue todo Oh, si Oh, ya debo tener como cien mil Donde saques espada me vuelvo loco Me voy a ir caminando por la calle al lado de su McDonald's Pero donde saques espada me vuelvo loco, eh Donde saques espada me vuelvo loco Donde saques espada me vuelvo loco Se lo dije Oh, si De aquí a que llegue a mí Ya no tiene que tener ese escudo feo Que lo voy a madurar A ver, uno contra uno Venga Venga Te voy a mordiar, wey Tienes la espada todo bien a mano Esto es guerra Vamos Solo tenías que sacar la espada, wey Y me volví loco Oh, si Quiero abrir contra mí Ahí está, wey No resistes una batalla contra mí, wey Soy muy poderoso Ah, sí Pero que alguien venga en mi McDonald's, eh Me lo madreo Que son estos cubos Mira como caen, wey Mira, la comida se cae hasta en el piso Igual se lo dan de comer a la gente Oh Yo soy internacional Tengo 11.000 Vámonos Solo empleados ¿Qué más? ¿Acaso aquí no hay paredes? ¿Ni qué? ¿Ni qué pedo? Estoy esperando A ver No me digas que de verdad Yo tengo que comprar Estas mesas feas No mames, wey Tengo que comprar Las mesas feas estas Para poder Tener algo bueno ¿Qué pedo? Me faltan yo creo que dos mesas ¿Valen qué? Las dos valen mil Yo creo mil doscientos Sí, mil doscientos cincuenta Me faltó una mesa Y ya puedo empezar A comprar las demás cosas Una de setecientos cincuenta Y una de mil doscientos cincuenta Porque esto Hacen el pollo frito Y las pizzas Al aire libre Quiero ver Qué más tiene Él acá adentro, wey Quiero ver A ver A ver A ver A ver A ver Hoy le falta Ey Pero si Le falta un monitor Mira Ya yo tengo esto A él le falta esto Ya me voy Ya me voy Porque me va a querer Hacer el acto De la cuchillación Y no gracias Yo voy a Yo voy a Visita Todos los McDonald's Ay, mira Una nueva víctima Que acabo de entrar Voy a ver Cuánto dinero Tiene este Miren Tengo una idea Voy a quedarme quieto Un ratito Voy a irme Para mi cosa Voy a pausar el video Un ratito Hasta que llegue A cien mil Quiero que ustedes Vean como termina Este McDonald's Todo el tiempo Jugando Minecraft Va a tener frutos Si entras al mío Vas a sufrir Para su casa Hombre Yo soy yo Yo camino contra esto Nadie me dice Hacia donde ir Nadie me dice Hacia donde ir Yo Si yo quiero ir Para acá Yo voy para allá Así Voy a llegar A mi cosa Y cuando ya llegue A una cierta cantidad De dinero Compro Todo Absolutamente Todo Así no hago el video Tan largo Para que ustedes Nos vean como A cada rato Me ando madreando La gente Así que Me voy a esconder Me voy a esconder Y voy a Hacer eso Así que me voy a No se ni donde Esconderme Creo que me voy a Quedar aquí sentado Y si No viene nadie No viene nadie Chavos Así que nos vemos En unos minutos Bueno chinguitos Tengo algo malo Que decirles Si te quedas Inactivo Mucho tiempo Te marca Como si Estuvieses Bueno Como si Estuvieses Bueno Si te quedas AFK Te saca Te saca Del juego Y vuelve Y te inicia Pero Te inicia Sin nada O sea Perdí literalmente Todo No tenía nada Absolutamente Nada Esas paredes Las puse Por accidente Porque no se que Había pisado Y se puso Pero Lo que pasó Fue que Después de que Se me borrara Todo Volví a entrar Hice todo El mismo proceso Pero esta vez Deje presionado Una tecla Caminando Hacia esa dirección Cayendo acá Rato y muriendo Y Se volvió Y se volvió A reiniciar El juego Porque Estuve Haciendo Lo mismo Por 20 minutos O sea No No hubo Casi ninguna Clase de Actividad Pero Recolecté Unos 9000 Dolaricos Ahí leve Para ir Adelantando Ciertas Cositas Mire que Ahí puse Una pared Puse una pared Y el techito Ahí al frente Voy a poner Voy a tocar Lo demás Lo demás Que está ahí Que aquí Hice Comprar roof Comprar techo Mira que Ahora se puso El techo ese Y tapó Las pantallas Ah no No las tapo Es que es Otro apartado A ver Si sale algo Más acá afuera Quisiera Comprar el Estacionamiento Porque quiero Ver como es Pero Cuesta 11000 Dólares Ya eso Sería Para ahora Yo lo que Quiero Es Money Money Mira que Ni siquiera Tengo las mesas Tengo que Volverlas A comprar Pero eso Va a ser Lo último Con los clientes Que se sienten En el piso Yo voy Atrás Uy Monitor Que monitor Ah son Tres monitores Ah su mecha Wey Este McDonald's Es caro Solo empleados Acá Mira que Se puso Una pared No había Aquí compré Esto Que este Este no me aparecía Todavía Y lo compré Ahora voy a Comprar este Freezer Y ahora Quiero ver Como compro El Cos aquí El Autoservicio A ver Pilar Voy a revisar Por fuera A ver si Hay más Circulitos Esto Antes de Poner ese Montón De mesas Innecesarias Que los Clientes Se sienten En el Piso A ver Si me Aparece Otra Y estas Personas Que están Aquí Me Investigaron Y vieron Mi Canal De Youtube Vieron Todo Mientras Yo estaba AFK Y me Estaban Haciendo El Acto De La Cuchillación Pero Bueno Esto Es Carísimo Luego Mac Coffee Ya Ya Me Quedé Con 1700 Dólar Ucos A ver Estoy viendo Que más Sale Por ahí Estoy viendo Que más Sale No parece Haber Más Nada A ver Si me Apareció Algo Acá Adentro Ya Ya me Quedan Ya me Quedan 700 Dólares Uy Todavía No me Sale Lo Del Autoservicio Me Imagino Que Debo Comprar Las Mesas Para Para Poder Seguir Con Todo Esto No Entiendo Por qué Estas Dos Son Más Carísimas Voy A Comprar Esta Y Y A Buscar Money Para Comprar Las Demás Y Lo De Las Esquinas Uy Ya Va Por 4500 Vamos A Ver Compro Esta 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 Ah Ya me quedé Sin dinero Faltan Esas Dos Si Faltan Esas Dos No Mames Que Más Tengo Que Comprar Miren Esto Estos Son Los Que Me Investigaron La Vida Hablan Inglés En Antes Cuando Yo Estaba Caminando Hacía FK Tratando De Sacarle Ventaja Al Juego Este Se Me Hizo Se Me Hizo Cool Porque Ellos Me Estaban Esperando All En La Está ¿Van La Si Ya Está In Normal Yo Estoy Viendo A Ver Que Más Me Falta Todavía me falta toca rodearlo porque está raro que ya eso sea todo no puedo creer que este mcdonald pobre sea él sea todo eso es un mundo no jamás vamos a ver al parecer si era todo sí sí al parecer si era todo no hay más nada agarrar mis 1500 dolarucos al estacionamiento tengo que esperar a tener el money suficiente para comprar esto acá mira que ahora que ya está disponible ah no es 11.000 es 1500 ya está el estacionamiento pero aquí falta bastantes cosas todavía falta lo que está adentro todavía falta lo de aquí el autoservicio y no me sale no me sale el autoservicio no sé qué está pasando que hice mal porque no está el autoservicio que me falta porque los demás tienen autoservicio oye eso que es me salió algo nuevo me salió algo nuevo voy a llevar money por si es algo que se puede comprar de una vez bueno chavos voy a pausar me por cinco minutos para que se me haga los 5000 dolarucos uy ahora sí reuní 1200 soy millonario no mentira con estos 1200 ya son 15.000 a la bestia vamos a poner esto a ver qué no voy a poner violento porque también vamos a darle ay tiene escudo tiene escudo ay me hizo pedazo wey porque todavía tiene ese escudo que no se le quita ahora sí wey ahora sí wey no me puse la mire ya tengo esto ya debo tener el cosa del auto rápido corre quiero ver quiero ver ya tengo auto rápido vendedor rápido eso a estos mcdonalds le faltan clientes wey están bien pobres qué más salen qué más sale qué más sale a ver ya me estoy emocionando me estoy emocionando a ver qué más hay no me digas que no más eso ya y la decoración está todo piedrero este auto rápido lo único están estos cochinos bordes que te rayan rines no mames wey ya no hay más nada son panas los estamos desapareciendo estamos agradecidos que más hay que hacer aquí vamos a ver que están diciendo de mi épico el youtuber nos está ayudando ya no hay más nada en serio este es lo más pobre que he visto en toda mi vida wey no mames a ver si no mames ni siquiera las pantallas encienden wey que asco pero bueno mis sanguichitos de youtube al parecer esto es todo espero que les haya gustado esto ay que hay aquí añadir ya vi que se puede tocar cargar precio cargar eliminar a ver cargar 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 añadir 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 no hay nada que suena así wey a ver que suena así wey al parecer si ya es todo eh así que buenos sanguichitos espero que les haya gustado este video se ve potente mi mcdonald miren se ve super potente espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos hasta la próxima sanguichitos mua hi hee hee hee